Anuncio hasta el país la conformación de más de 50.000 unidades populares de defensa en todos los barrios, pueblos, ciudades y caceríos del país. Vamos Milicia Nacional Bolivariana a organizar la fuerza del pueblo para hacer el gran respaldo, el gran complemento de la estrategia victoriosa. Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Hoy es martes 29 de enero del 2019. Permítame comenzar el programa enviando un fuerte abrazo a los familiares y amigos de tantos ciudadanos que han perdido la vida en las últimas horas a manos de esbirros de la dictadura venezolana. Permítame también saludar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y por último, permítame dirigirme al expresidente usurpador del cargo, al hombre que no puede andar más cagado porque le chorrea por la nariz y los oídos al sujeto que se distrae cuando una mosca emprende una batalla campal contra un bombillo encendido, Nicolás Maduro. Nicolás, presta atención, enfoca, toma la bombita de oxígeno y respira. La transición es irreversible. ¿Por dónde comenzar? Bueno, ya está. Rusia denunció que Estados Unidos y sus aliados buscan derrocar a Maduro. Caliente, 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 pero no es exactamente así. La inmensa mayoría del mundo busca la reinstauración de la democracia en Venezuela y el respeto irrestricto a lo que dicta la constitución del país. Por cierto, Rusia no solo son los Estados Unidos y sus aliados, somos prácticamente todos los venezolanos menos el ilegítimo eterno, la media sonrisa obligada, el calvo sin remedio, el domador de hormigas, el presidente del club de fans de la ley china, la creadora del shampoo a base de ácido de batería, alias Furúnculo y un grupito más. A ver, ¿qué más? ¿qué más? ¡Claro! Hoy el Tesoro tomó acción contra la empresa estatal de Venezuela, PDVSA, para evitar más desvío de fondos de parte del régimen de Maduro. Estados Unidos mantiene responsables a los que son responsables por la declinación de Venezuela. Utilizaremos nuestras herramientas económicas para apoyar al presidente interino, Guaidó, a la Asamblea Nacional y a los venezolanos y sus esfuerzos para restaurar la democracia. En otras palabras, agarren su dictadura, la enrollan bien enrollada y se la meten en el bolsillo. O, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. O, hashtag, no importa, vendemos estampitas de Chávez. El congelamiento de las cuentas de PDVSA en Estados Unidos explica la respuesta de Nicolás Maduro a los acreedores nacionales e internacionales. Como diría Pilón, me prestan un par de trillones de dólares, con gusto se los pagaré el martes. Ahora bien, poco le puede importar a la dictadura venezolana que el gobierno de los Estados Unidos le impida el acceso a las cuentas en dólares cuando el realero lo guardan en Petros. ¡Ya lo veían venir! ¡Los camaradas son unos genios! John Bolton llama a un golpe de Estado abierto desde Washington. Hoy lo hizo, desesperado, con los ojos desorbitados. Mira quién habla, un dictador devaluado, descorbatado, con los ojos apagaditos, de tanto haber llorado. Uno ve a Nicolás sin corbata y lo primero que piensa es, se la debe haber entregado los rusos como garantía de pago. No me vean así, Nicolás solamente viste cosas caras. Maduro se atreve a adivinar el futuro inmediato, parece vaticinar lo que va a suceder tras el cese de su usurpación en el cargo. En Venezuela lo que va a haber es democracia y respeto a esta constitución. Dios te oiga Maduro, Dios te oiga Maduro y Maduro y sus secuaces le pongan las armas. ¿Cuánto valor demuestra Maduro al referirse a Maduro? Maduro es tan crítico de Maduro que sin temor a equivocarme me atrevería a decir que Maduro es la solución al problema de Maduro. Ok, ya me siento mejor. Es difícil explicar con claridad lo que uno siente en estos momentos. Por un lado, la certeza de que la libertad está a la vuelta de la esquina para Venezuela. Y por el otro lado, una inexplicable conmoción al ver escenas como la que les voy a colocar a continuación, donde el expresidente Maduro alucina que sigue siendo presidente. No, 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 qué penita da en el corazón. El sábado pasado llegamos a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump a través del Departamento de Estado. Intercambiamos los documentos oficiales. La nota diplomática que el gobierno de Estados Unidos le dirige a mi gobierno y que el gobierno mío le dirige al gobierno de Trump. Y ellos me invitaron a la Casa Blanca y yo los invité a mi palacio de Miraflores y ellos me dijeron que yo lo estaba haciendo muy bien y yo... ¡Ay, mira! ¡Un unicornio! ¡Un unicornio! ¡Me encantan los unicornios! Y al pajarito también, ¿verdad, pajarito? No me habla el pajarito. El pajarito está hablado conmigo. Dice que lo arruiné todo. Ok, ya estoy mejor. Bien, mientras, en otro lugar de Ciudad Gótica, el usurpador del cargo como fiscal general de la República y hombre que se veía así antes de que el gimnasio lo volviera loco, Tarek William Saab, solicitó prohibición de salida al país y bloqueo de cuentas a Juan Guaidó. Ok, dos cosas. La primera. No sé si Tarek se ha fijado bien, pero no me parece que Juan Guaidó tenga la intención de salir del país. Los que deberían tener prohibición de salida son los responsables de la tragedia que atraviesa Venezuela hace 20 años. Esos que andan nerviosos. Esos que en cada esquina ven una invasión extranjera, incluyéndolo a él, al propio Tarek. La segunda acotación que me permito hacer, y es mi programa, hago lo que me da la gana. ¿Qué hielo es más imponente? ¿Qué hielo es más sólido y firme? Del tamaño de un iceberg. El de las cuentas congeladas a Guaidó o el de las cuentas congeladas a los Estados Unidos, de los Estados Unidos a PDVSA. Aunque pensándolo bien, tras el asalto de los enchufados a las arcas de la empresa petrolera venezolana, pues habría que ver cuánto dejaron. Ok, regresando al mundo alucinante del expresidente Maduro, campeón de represores a la libertad de expresión. ¿Quién se queja de que los canales internacionales no transmiten las imágenes de sus fantasías animadas de ayer y hoy? Y no sacan las imágenes en CNN en inglés. Solo sacan las imágenes repetidas de la oposición en una gran manipulación mundial, que aquí denuncio. Denuncio una gran manipulación mundial de los medios televisivos de Estados Unidos e Europa para presentar una Venezuela virtual. Lo dice el sujeto que mientras el país se desmorona a pedazos, baila salsa en cadena de radio y televisión al son de Omar Enrique y Bonnie Cepeda. Nicolás se queja de que los canales que él prohíbe que se vean en Venezuela no transmiten las imágenes que él quiere sobre Venezuela. La pregunta es, ¿cómo hace para ver CNN? No me digan, yo sé. María Gabriela Chávez le manda los cassettes Betamax grabados a Venezuela. Ahí la ven. Vamos a verla. Ahí la ven. Exactamente. Frotándose las manos por el realero que hizo vendiendo productos jabón. Amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas de la presentación del show de stand-up nuevamente. Las primeras serán en Puerto Rico, el 23 y el 24 de febrero. Luego nos vamos el 1 de marzo a Houston y al día siguiente, el 2 de marzo, a Calgary, en Canadá. Nuevamente es un show muy bonito donde voy a explicar el milenario y sencillo arte japonés del origami. Y si todo marcha bien y me permiten transportar mi espada, les voy a enseñar cómo pelar la naranja marrasquino en el aire. También les anuncio que ya pueden escuchar el tercer episodio del podcast Desconectados, grabado junto a Clara Ulrich, a altísimas temperaturas frente a una chimenea. En esta ocasión, Clara y yo hablamos desde el bullying hasta un probable careo que dé Yo tengo un amigo que me ama. Los capítulos de Desconectados suben todos los lunes a las principales plataformas de audio como Spotify, SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio. En la próxima emisión vamos a compartir el secreto para prevenir a tocar la mandolina bajo el agua. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con la periodista Eliangélica González y con el exalcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho. No se retienen, seguimos conectados. En South Bay Toyota of Homestead siempre tenemos las puertas abiertas para ayudarlas a encontrar el carro que mejor se adapte a sus necesidades. Ojo Venezuela, lo realizo con Mundo Nuevo USA Logistics. Porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics. La seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos.